sino también tenemos una biblioteca virtual muy bien nutrida y si ustedes se asocian se les va a dar un carnet código con ese código hay una entrada de acceso online que ustedes pueden utilizarla desde casa, desde el cole donde trabajan en todas partes pueden estar muy bien informados porque es una biblioteca virtual cuyas colecciones tiene aproximadamente un 60% en inglés también hay una base de datos exclusivamente que son recursos para personas que están aprendiendo inglés o que ya simplemente son como ustedes y ya tienen las competencias en dominar una segunda lengua entonces y además bueno las bibliotecas, esta red de bibliotecas trata de brindar durante el año muchas actividades que son conexas a todo lo que viene a ser la animación a la lectura presentaciones de libros, digamos que tenemos muchas actividades alrededor del libro y la lectura por lo tanto están cordialmente invitados primero para conocerlas e inclusive pueden agendar con nosotros una visita cultural al instituto pueden venir con una clase de repente previa coordinación por ejemplo tienen una clase de 20 alumnos quieren hacer una visita, quieren que nosotros les preparemos ustedes nos dicen un tema determinado, vemos la bibliografía y los esperamos con ese material para que puedan hacer de repente una clase vivencial con libros o con ciertos recursos que podemos nosotros ofrecerlos los ponemos a su disposición tenemos seis sedes acá en Lima, en la que estamos, en Lima Centro, en La Molina, en Surco, en San Miguel y Lima Norte por lo tanto esa es nuestra contribución y bueno hoy mismo los animo también a bajar al tercer piso en cualquier momento y a visitarnos, estamos también aquí en el circuito bueno, eso, muchas gracias por todo en las bibliotecas hay todo un proceso que es muy simple realmente vamos a traer inclusive folletería ahora y les podemos dar para que cada uno se lleve y ahí ya se establece un poco lo que necesitamos de ustedes que es un poquito, ¿no? ¿sí? perfecto, muchas gracias 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 gracias